Buenas tardes mis Estimados amigos de la Fundación Micolmena y todos los que estén en este momento al frente de sus computadores, de sus celulares, viendo este rato en donde vamos a hablar sobre la resiliencia. Agradezco la invitación que me hicieron en la Fundación para aprovechar este rato y poder ayudar a que cada uno de los que esté escuchando esta presentación pueda tener una forma diferente de ver estos días difíciles que estamos viviendo. Para la Fundación es Ha sido importante comunicarse por este medio con tanta gente y ayudar a que estos días en donde estamos contribuyendo para que las cosas sean menos difíciles mediante una de las formas más sencillas pero duras que es quedarnos en casa. Yo les voy a contar un poco sobre mí mientras va siendo el momento y la hora del inicio de esta conversación, de esta charla que vamos a tener. Como lo decía la publicación, mi nombre es Fernando Pisa Soy coach ejecutivo organizacional Estoy trabajando en esta actividad de capacitar, de ser formador, de ser facilitador desde hace más o menos unos 15 años A través de ese tiempo he tenido el gusto de acercarme a mucha gente, de llegar a mucha gente en diferentes temas Mi experiencia más que todo ha sido capacitando fuerzas de ventas He capacitado muchas fuerzas de ventas en muchas empresas, inclusive fuera del país La parte comercial siempre ha sido lo que más me ha llamado la atención Además de que fui gerente comercial de varias empresas durante más o menos 20 años Trabajando especialmente el área del mobiliario de oficina Y de esa manera me fui vinculando a través del tiempo con la capacitación Yo veía que mis fuerzas de ventas había que capacitarlas Mis fuerzas de ventas, mis fuerzas de ventas había que ayudarles a que mejoraran sus resultados mediante una capacitación Entonces en vez de buscar capacitadores Me puse en el plan de capacitar a mis propias fuerzas de ventas Algo había aprendido yo Porque había visto durante algunas oportunidades A mi papá que fue capacitador de dos empresas importantes del sector automotriz Capacitando sus mecánicos del área de servicios Y capacitando a sus vendedores Yo lo había visto y había aprendido cómo era algo de esto Después de trabajar un poco de tiempo Simplemente capacitando Aprendí que había que ser un poco más Había que estudiar un poco más Y por eso ingresé a Leading Group de Argentina Y la Universidad de Icesi A certificarme como coach ejecutivo organizacional Ya me certifique hace unos 4 años Ya voy para 5 años En que me certifique como coach Y eso ha sido algo fabuloso Realmente certificarse uno como coach Le abre a uno una perspectiva diferente de la vida Le muestra a uno una forma diferente de acercarse a las personas Y además de eso le sirve a uno para mejorar como persona Durante el tiempo que he estado trabajando como coach ejecutivo organizacional He tenido el gusto de trabajar con algunas empresas Asesorándolas En el mejoramiento Se podemos decir de sus fuerzas de ventas He trabajado ayudándolos a aumentar Sus ventas A que su fuerza de ventas Cada día sea mejor Durante esa actividad Siempre he visto y he aprendido Lo importante que es Que las personas Cada día Que pasan En su trabajo Y en su actividad diaria Sean Más Resilientes Que tengan más resiliencia Y eso es lo que vamos a trabajar hoy Estoy esperando Un momento a que Ya sean Las 3 de la tarde En donde Que es la hora En que Habíamos O hemos citado Ya veo que Ya hay 8 Personas muy cumplidas Están al frente De sus Computadores De sus celulares Presentes para esta charla Mientras tanto Pues que les puedo decir Les puedo decir Que estoy muy animado Y muy contento Por poder charlar Sobre la resiliencia Este taller de resiliencia O esto Pues esta charla De resiliencia Se basa En un taller Que Yo había creado Hace unos 2 años Y que lo he editado En varias Empresas Siendo parte Importante Del desarrollo De sus Fuerzas de ventas E inclusive Del área operativa Y de sus Ejecutivos Definitivamente Pues como Coach ejecutivo Organizacional Uno tiene La alegría El gusto De poder Llegar A todos los niveles De una organización Desde los niveles Más bajos Hasta los más altos Los ejecutivos Ya Vicepresidentes Presidentes Gerentes De las Empresas Y eso Ha sido Lo que Me ha servido A mí Para ver Lo valiosa Que es La capacitación En las Empresas Y por lo tanto Enseñarle A la gente Sobre el tema Que vamos A iniciar A trabajar En este momento Vamos a empezar A hablar Sobre Resiliencia Algunas personas Me pueden decir Ahí pueden escribir A ver Que es Para ustedes Resiliencia Quiero ver Quiero ver Sus Sus Sobre lo que Están Sobre Bienvenidos Veo que están Entrando más personas En este momento Muy cumplidos Cuéntenme Cuéntenme Escríbanme Que es Resiliencia Para ustedes Que saben De resiliencia Es una palabra Que Algunas personas La Confunden Con Resiliencia Y Realmente Tienen Cierta 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 Cercanía Marcela Ruiz Dice que es Adaptarse A las Circunstancias Estás Muy cerca Marcela De esa Descripción Como lo Vas a Ver Es Parte De lo Que es La Resiliencia Si yo Les muestro A ustedes Esta Esta pelota Que tengo Aquí en la Mano Vamos a Ver Que esta Esta pelota Que yo La estoy Apretando Aquí Ustedes Ven como La plano Y como Le puedo Dar Formas Es Muy Resiliente Es Una Pelota Que se Adapta Puedo Apretarla En mi Mano Esta Es Una Pelota Que es Muy Resiliente Bienvenida Eh Sidney Andrés Torres Bienvenido Es La Capacidad Que tiene Una Persona Para Superar Circunstancias Traumáticas Como La Muerte De Un Ser Querido Un Accidente Etc Exacto Estamos Viendo Ya Si unimos Lo que dice Marcela Con adaptarse A las Circunstancias Con la Capacidad Que Dice Andrés De Superar Las Circunstancias Estamos Ya Entrando Al Lleno De La Palabra Resiliencia Aquí Tengo Una Pelota De Pin Pon Que Nos Puede Demostrar Que Es No Es Ser Resiliente Si Yo Le Hago Fuerza A Esta Pelota De Pin Pon Ustedes Pueden Ver Que Se Rompió No Es Resiliente Y Eso Es Lo Que Pasa Con Las Personas Cuando No Son Resilientes Si Son Resilientes Son Como Esta Pelota Es La Capacidad De Ser Lo Suficientemente Fuertes Para Hacer Frente A Las Adversidades De La Vida Como Le Decía Marcela Hace Un Momento Pero También Bienvenido John Byron Muchas Gracias Pero También Para Que Sea Resiliencia Tenemos Que Completar Con Esto Con Salir Siendo Fortalecido Después De Todo Después De Que Yo Me Levanto Después De Que Yo Me Golpeo Después De Situación Dura En La Vida Soy Resiliente Siempre Y Cuando Salga Fortalecido La Palabra Resiliencia Viene De Volver Atrás Y Si Nosotros Vemos Aquí Este Resorte Que Sube Y Baja Él Es Resiliente Y Esa Palabra Como Resiliencia Se Utiliza También A Nivel De Física Y Nivel De Mecánica La Resiliencia Nos La Encontramos Por Todas Partes Nosotros Mismos Nosotros Como Personas Somos Resilientes Cuando Tenemos Un Accidente Nosotros Nos ponen Un Yeso Y Después De Un Tiempo Ya Esa Pierna Vuelve A Ser Como Era Antes La La Persona Resiliente Va A Poder Aprovechar Posiblemente Esa Época Ese Tiempo Para Estudiar Para Aprender Para Hacer Cosas Nuevas Ese Tiempo En Donde No Pudo Salir Pero Hay Otras Personas Que No Lo Van A Aprovechar Así Y Se Van A Echar Al Dolor La Resiliencia También Está En La Naturaleza Si Nosotros Vemos Un Incendio Un Incendio De Un Bosque Por Ejemplo Esos Incendios Que Se Dan Cada Rato En Los Alredores De Villa De Leyva Y A Veces En Nuestros Bosques Aquí Cerca A Bogotá Se Queman Esos Bosques Pero Después De Un Tiempo En Donde No Queda Nada Volvemos A Ver Reverdecer Y Ese Reverdecer Es Algo Que Es Resiliencia Porque Generalmente Esos Bosques Además Salen Fortalecidos Sus Mismas Cenizas Ayudan A Que Los Árboles Que Vuelven A Crecer Sean Más Fuertes Sean Más 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 Saludables Cuando Nosotros Estamos Viendo Lo Que Pasa Con Las Personas Como Le Decía Hace Un Momento Andrés Vemos Que También Hay Resiliencia Una Persona Pasa Por Una Situación Complicada Una Situación De El Fallecimiento De Alguien Una Separación Pasan Por Una Situación En Donde Pierden El Trabajo O Por Una Situación Bienvenido Uriel Gusto En Verte Estás Viéndome Desde Allá Desde España Alguien Que Se Queda Sin Dinero Por A O B O C Motivo Eso Nos Puede Pasar A Todos Eso Nos Puede Pasar En Cualquier Momento De La Vida Es Otro Otro Aspecto Que Hay Que Tener En Cuenta Es Que La Resiliencia Tiene Que Ver Con Las Adversidades Que Sufre El Ser Humano Respecto A Su Cuerpo Enfermedades Golpes Fracturas Tantas Cosas Que Sufrimos En Nuestra Vida Porque Somos Seres Humanos Que Somos Fáciles De Recibir Problemas En Nuestro Cuerpo Nos Rodean Otro Tipo De Adversidades Que Tienen Que Ver Con La Naturaleza Inundaciones Nos Rodean Incendios Nos Rodean Una Cantidad De Cosas Tenemos Problemas De Comunicación Tenemos Problemas En La Familia Tenemos Problemas De Relaciones Se Rompen Los Matrimonios Tenemos Problemas A Veces Con Los Hijos Tenemos La Resiliencia Nos Lleva A Que Podemos Sobreponernos A Eso Y Aquí Hay Una Frase Muy Importante Y Algo Que Es Que Tiene Que Ver Con Con La Resiliencia Y Es Que El Dolor Es Inevitable Nos Podemos Tener Un Dolor El Dolor De La Pérdida De Alguien El Dolor Como Este Bebé Que Se Golpeó El Dolor De La Pérdida De Un Trabajo Como Lo Vimos El Dolor Es Inevitable Eso Sucede Porque Somos Seres Humanos Y Seres Vivos Pero También Tenemos Situaciones Que Nos Llevan A Que El Sufrimiento Es Opcional Nosotros Podemos Sufrir O No Sufrir Y Además Ese Grado De Sufrimiento Podemos Llevarlo Más Allá En El Tiempo Y En El Dolor Podemos Volvernos Víctimas Hay Personas Que Además De Tener Y Vivir El Dolor Se Vuelven Víctimas Y Por Eso Llamamos Victimismo Cuando Nos Volvemos Víctimas Y Nos Sentimos Cada Día Peor Cada Día Que Las Cosas Van Empeorando Y Empezamos A Utilizar Nuestra Nuestro Dolor Como Un Victimismo Tenemos Que Sentir Que Estamos Perdiéndonos Y Respecto A La Resiliencia De Los Seres Humanos Nos Nos Encontramos Con Que A Pesar De Que Decimos Que Es Innato Para Todos Hay Unas Personas Que Son Más Resilientes Que Otras Hay Otras Que Son Muy Resilientes Y Otras Que Son Muy Poco Resilientes Pero Hay Una Buena Noticia Y Es Que Todos Podemos Ser Resilientes Podemos Aprender De La Resiliencia Podemos Volvernos Más Resilientes Y Todos Podemos Escribir Nuestra Propia Historia Cuando Nosotros No Somos Resilientes Dejamos Que Las Circunstancias Dejamos Que La Vida Que Lo Que Sucede A Nuestro Alrededor Escriba La Historia Nuestra Cuando Somos Resilientes Estamos Tomando El Control De Nuestra Vida Y Podemos Escribir Nuestra Propia Historia Aquí Vemos Un Cerebro El Cerebro Humano Básicamente Se Compone De Tres Partes Tenemos Una Parte Que Es El Que Llaman Cerebro Reptiliano Ese Es El Cerebro Que Es El Mismo Que Tienen Los Reptiles Ellos No Tienen Sino Esa Parte De Ese Desarrollo Cerebral Es 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 Aquel Que Nos Lleva A Nos Nos A Correr Cuando Tenemos Miedo Es Aquel Que Nos Lleva A Buscar O Lleva A Lleva A Llevar Tener El Deseo De Ir A Cazar Una Presa O A Defenderse Después Hay Otra Parte Que Es El Cerebro Límbico Que Ya Es El Cerebro Que Tiene Que Ver Con Las Emociones Ese Es El Cerebro Que Funciona Cuando Nosotros Vivimos Una Situación En Donde Hay Miedo A Alegría Donde Hay Tristeza En Donde Hay Furia En Donde Hay Rabia Esa Es La Parte Del Cerebro Que Maneja Las Emociones Y Ese Es El Que No Podemos Dejar Que Predomine En Nosotros Para Poder Ser Resilientes Porque Tenemos Esta Otra Parte Que Es El Neocórtex Que Es El Cerebro Que Ya Tenemos Que Maneja El Control De Las Emociones Es El Cerebro De Los Seres Humanos El Que Hemos Desarrollado Y Nos Permite Sentir Las Emociones Y Discernir Y Trabajar Sobre Las Emociones ¿Por qué Hablo De Eso? Porque Eso Tiene Que Ver Con Ser Resiliente Ese Cerebro Es El Que Nos Está Enfrentando En Este Momento A Lograr Trabajar En La Guerra Contra Este Personaje Contra Ese Coronavirus Que Está Atacando La Humanidad Y En Nuestras Manos Está Decidir Si Nosotros Nos Vamos A Dejar Ganar De Él No Solamente A Nivel De Que Nos Pueda Infectar O No Nos Pueda Infectar De Que Nos Pueda Enfermar O No Nos Pueda Enfermar Todo Todo Que Estamos Viviendo Todo Lo Que Nos Está Pasando De Tener Que Quedarnos En Nuestras Casas De Tener Que Alejarnos De Nuestros Seres Queridos De Tener Que Olvidarnos De Nuestra Eh Vida Social Eso Es Algo Que Nos Está Obligando Esta Batalla Que Estamos Teniendo Con El Coronavirus Pero Ahí Es Donde Tenemos Que Pasar De La Zona De Preocupación Y Pasar A La Zona De Influencia Nos Preocupamos Y Escuchamos Noticias Y Escuchamos A La Gente Que Habla Y Escuchamos Las Estadísticas Y Escuchamos Todo Lo Que Sucede Y Las Teorías Y Lo Uno Y Lo Otro Pero Nosotros Tenemos Que Coger La Situación Por Nuestras Manos Y Pasar A La Zona De Influencia A Poner A Funcionar Esa Parte Del Cedero De Las Que Le Hablaba Hace Un Momento Que Es El Neocórtex Que Que El Que Nos Está Diferenciando A Los Seres Humanos De Los Demás Animales Cuáles Son Las Características De Una Persona Resiliente Y Las Traigo Yo Aquí Porque Es Importante Que Los Que No Las Tengamos Las Personas Que No Tengan Esas Características Empiecen A Trabajar En La Búsqueda De Lograr Esas Características Primero Son Conscientes De Sus Fortalezas Y De Sus Debilidades Yo Debo Ser Consciente De Lo Que Yo Domino Y De Lo Que No Domino En Que Soy Fuerte En Que Soy Débil Cuando Las Personas No Son Conscientes De En Que Son Débiles A veces Se Meten En Problemas Porque No Tenían La Capacidad De Hacer Esa Actividad De Hacer Eso Que Requería Un Conocimiento Mayor O De Que Requería Algo Diferente A Lo Que Sabían Hacer Y Por Otro Lado Conocer Mis Fortalezas Yo Soy Una Persona Puede Decir Alguien Analítica O Soy Una Persona Que Soy Buena Para Las Matemáticas Soy Una Persona Que Soy Buena Para Escribir Entonces Eso Debo Ser Consciente De Que Yo Lo Manejo Otra De Las Características Es Que Podemos Autorregular La Persona Resiliente Se Autorregula Sabe Que Puede Controlar Y Que No Puede Controlar En Esta Situación Que Estamos Viviendo Ahora Nosotros Podemos Controlar Muchas Cosas Podemos Controlar Como Afrontamos El Día A Día Podemos Controlar Que Compras Vamos A Hacer Podemos Controlar Nuestras Relaciones Interfamiliares Podemos Controlar Muchas Cosas Lo Importante Es Ver Que Es Lo Que Podemos Controlar Y Por Otro Lado Nos Dice Que Es Lo Que No Podemos Regular Que Es Lo Que No Podemos Controlar Y De Acuerdo A Eso Debemos Hacer Los Ajustes En Nuestra Vida Y En Nuestro Día A Día Las Personas Resilientes Aprenden A Controlar Sus Emociones Y Hablando Uno De Emociones Realmente No Habla En Si De Controlar Las Emociones Sino El Resultado De Lo Que Producen Las Emociones A A Mí Cuando Yo Voy En Un Transporte Público Y Alguien Me Pisa Pues ¿Cuál Es Mi Emoción? Mi Primera Emoción Es De Rabia Porque Esa Persona Me Pisó Porque Me Dolió Pero El Resultado De Esa Emoción De Rabia Lo Puedo Controlar Yo Puedo Decirle A La Persona Que Pena Porque No Te Alejas Un Poco Más O Simplemente No Decirle Nada Pues El Bus En Ese Momento Aceleró Y La Persona Se Vino Y Me Pisó Entonces Yo Puedo Controlar Esa Emoción El Resultado De Esa Emoción Entonces Las Personas Resilientes Aprenden A Controlar Las Emociones Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer En El Día A Día Ahora Controlar Nuestras Emociones Porque Todos Los Días Estamos Viviendo Muchísimas Emociones Emociones De Miedo De Desesperanza Emociones De Rabia Emociones De Impotencia Las Estamos Viviendo En El Día A Día Pero No Podemos Dejar Que Esas Emociones Nos Manejen Nosotros Tenemos Que Manejar Nuestras Emociones Las Personas Resilientes Son Creativas Hay Que Ser Creativo Y Más Que Ahora Más Que Nunca Hay Que Ser Creativo Si Nosotros Somos Creativos Podemos Inventarnos Muchas Cosas Podemos Inventarnos En Que Pasar El Día A Día Podemos Inventarnos Podemos Aficiones Podemos Inventarnos Cómo Podemos Relacionarnos Con Las Personas A Través De Las Redes Sociales Podemos Hacer Juegos Podemos Hacer Muchas Cosas Si Podemos A Funcionar Nuestra Creatividad Las Personas Resilientes Pueden Inventarse Pueden Ser Creativas Haciendo Cosas Diferentes A Lo Que Venían Haciendo En El Día A Día Es Las Personas Asumen Las Dificultades Como Una Oportunidad Estamos Pasando Una Situación En Donde Tenemos Problemas Seguramente A Nivel Financiero Vamos A Tener Problemas A Nivel De Social Vamos A Tener Muchos Problemas Pero Tenemos Que Empezar A Buscar La Forma Como Vamos A Aprovechar Lo Que Está Sucediendo Para Que Nos Sirva La Gente Dice Que Este Encierro Comencemos Porque No Lo Llamemos Encierro Llamémoslo De Otra Forma Quien Quiera Escribirme Ahí Me Me Gustaría Escuchar Otras Formas De Estamos Haciendo Nosotros Estamos Haciendo Una Labor Para Ayudar A Nuestro País Ayudar A Nuestra Gente Ayudar A Nuestra Familia Ayudarnos A Nosotros Mismos Para Que No Nos Enfermemos O Que Si Nos Enfermamos Nos Puedan Atender Bien Porque Vamos A Aplanar La Famosa Curva De La Que Se Habla Si Nosotros Nos Reinventamos Dice Carolina Alvarado Vamos A Salir A Otro Lado Reinventarnos Y Aquí Precisamente Vamos A Ver Más Adelante Algo Alrededor De Lo Que Reinventarnos Practicamos La Conciencia Plena Y Nos Concentramos En El Aquí Y En El Ahora Estamos En El Presente Las Cosas Están Sucediendo De Una Determinada Forma Natalia Ruiz Bienvenida Desde España Gusto Tenerte Es Un Nuevo Comienzo Dice Una Forma Nueva De Hacer Las Cosas Vamos A Charlar Sobre Eso Más Adelante Y Entonces Cuando Practicamos La Conciencia Plena Y Estamos Conscientes De Que Lo Que Hubo Antes Se Quedó Allá El Mundo Antes Del Coronavirus Era Uno El Mundo Ahora Es Otro Y Más Adelante Será Otro Y Vamos Yéndonos Hacia Un Nuevo Comienzo Y Cuando Vamos Hacia Ese Nuevo Comienzo Tenemos Que Ser Personas Diferentes Estamos Empezando A Nacer Estamos Empezando A Renacer Podíamos Decir Las Personas Resilientes Son Objetivas Y Están Dispuestas A La Acción Miran Las Cosas Como Son Las Miran Como Fotografías Yo Digo Siempre Que Hay Que Ver Las Cosas Como Son Como Una Foto Cuando Ustedes Miran Una Foto Ustedes Ven Es Un Paisaje Un Río Un Un Unas 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 Casas Unos Árboles Y No Empiezan A Inventar Nada Alrededor De Esa Fotografía Uriel Velásquez Dice Una Persona Resiliente Es Capaz De Hacer Despertar Algo Que Se Llama Iniciativa Para Resolver Las Dificultades De Su Vida Y Crear Si Señor Uriel eso es así pero no podemos quedarnos solamente en decir en ver esa foto tenemos que pasar a la acción tenemos que proceder no podemos dejar las cosas ahí tenemos que trabajar no nos podemos quedar quietos las personas resilientes son flexibles y se adaptan a los cambios que van surgiendo en el día a día y eso es lo que vamos a tener que hacer ahora tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los cambios que vienen pero todo eso no se puede hacer solo yo tengo que apoyarme en los demás tengo que apoyarme en mi familia tengo que apoyarme en mis amigos tengo que apoyarme en mi grupo del chat en mi grupo de la gente que yo conozco ayer oía yo una charla y la persona que la dirigía decía yo estoy sola yo vivo sola y eso es muy duro pero realmente la soledad nosotros podemos dejarla a un lado sobre todo en estos tiempos modernos en donde nos podemos comunicar como nos estamos comunicando en este momento no hay disculpa de que estoy en soledad no hay disculpa de que yo no tengo a personas que me puedan apoyar contémosles nuestros miedos contémosles nuestras preocupaciones contémosles nuestros planes contémosles nuestras ideas además afrontan las adversidades con humor ¿si? uno ve como llegan por por internet por el whatsapp por el facebook situaciones de humor y eso es importante el humor es fabuloso el humor nos hace ver las cosas diferentes el humor hace que las cosas difíciles que nos están sucediendo tengan un un cariz diferente tienen un pasatiempo que importante es que en este momento nosotros desarrollemos un pasatiempo si no lo tenemos hay muchas posibilidades de desarrollar un pasatiempo yo cuando dicto mis talleres pregunto ¿quiénes tienen un pasatiempo? y me encuentro con que dicen ah no mi pasatiempo es ver televisión eso no es un pasatiempo ah no mi pasatiempo es oír música eso no es un pasatiempo un pasatiempo es algo que realmente requiere de mi concentración algo que realmente requiere que yo esté pensando en él que yo estudie que yo investigue que yo averigüe que yo aprenda como esta señora que está pintando ahí eso requiere una serie de esfuerzos eso es un pasatiempo y algunas personas me dicen no es que yo no tengo tiempo para tener un pasatiempo les garantizo que ahora sí tenemos tiempo para tener un pasatiempo investigar sobre algo hacer figuras de origami hacer cosas que uno puede reciclar en la casa hacer tantas cosas son pasatiempos y ahora que como decía Carolina Alvarado hace un momento tenemos que reinventarnos tenemos que reinventarnos en muchos campos en muchas áreas en muchos aspectos y eso es lo importante reinventarnos tenemos que cambiar nuestro foco nosotros teníamos un foco determinado teníamos un foco que nos ya estábamos como los caballos de carreras porque sabíamos que íbamos para adelante y ahí veíamos esa pista que ve el caballo de carreras pero ahora las cosas han cambiado y ese foco tenemos que abrirlo y seguramente si nosotros vemos ese foco más amplio si lo vemos con más con un panorama más amplio como esas fotos panorámicas que toma uno con el celular va a haber cosas que no había visto antes va a haber cosas diferentes pongámonos a marchar un proyecto pensemos qué es lo que está pasando qué es lo que puede pasar y empecemos a poner un proyecto en marcha nosotros no podemos dejar que estos días de encierro que como lo llama todo el mundo en donde estamos en nuestra casa pasen y que dentro de 20 días seamos la misma persona tenemos que ser personas diferentes no solamente a nivel de nuestras relaciones no solamente a nivel de lo que vamos a aprender sino seres humanos diferentes hagamos un plan hagamos un plan cuántas personas yo cuando he hecho entrevistas les pregunto a las personas tú sabes manejar Excel sí y les ponen una prueba para que hagan algo en Excel y escasamente saben lo mínimo del Excel el Word lo mismo tienen tiempo en este momento para aprender más de Excel y de Word que quieren aprender sobre la historia de Colombia y yo nunca había tenido tiempo voy a poner a aprender la historia de Colombia otro idioma no yo ya sé inglés entonces voy a ponerme en el plan de aprender francés o aprender alemán o aprender ruso o aprender chino tenemos tiempo para aplicar en esas cosas hagamos un plan hagamos un plan para que dentro de 20 días cuando termine este proceso que se puede prolongar podamos estar tranquilos de que no hemos desperdiciado ese tiempo pongámonos metas debemos tener metas si nosotros tenemos metas tenemos un aliciente tenemos un objetivo podemos esperar algo para lograr es importante que tengamos una rutina diaria esa rutina diaria es orden es organización esa rutina diaria nos permite a nosotros que no dejemos que esos días pasen simplemente porque sí sino que los aprovechemos un rato lógicamente dormimos vemos un rato televisión vemos otro rato para estudiar otro rato para mirar los los whatsapp otro rato para para jugar con mi familia otro rato para compartir pero seamos metódicos seamos metódicos no dejemos que eso sea un berenjenal que las cosas no tengan un orden y seamos tenaces en nuestros propósitos seamos insistentes si nosotros decaemos miremos por qué decaímos en ese propósito en ese en ese proceso de estar aprendiendo ese idioma por qué dejamos tres días y dejamos de estudiar y pongámonos en el plan de volver de retomarlo seamos insistentes debemos tener tiempos para compartir en familia en este momento es básico que la familia comparta tiempo los niños necesitan mucha atención los niños en este momento están pasando por una situación dependiendo de su edad complicada si son niños más pequeños les cuesta trabajo comprenderla querían ir al parque ellos iban al parque todos los días iban al jardín infantil iban a los juegos y ahora ya no pueden hacer nada de eso tenemos que compartir pongamos nuestra creatividad a trabajar para que podamos compartir entre todos el estado físico es importantísimo alguien decía por ahí en un meme que iba a salir pesando 10 kilos más no no hagamos eso seamos racionales primero en la comida y segundo hagamos ejercicio diariamente hagamos una rutina diaria de ejercicio hagamos una rutina juiciosa porque necesitamos además fortalecer nuestro cuerpo hay algo que es importantísimo a nivel cerebral y es que el ejercicio hace que oxigenemos nuestro cerebro y cuando se oxigena el cerebro se logra que las sinapsis que son las uniones entre las neuronas se comuniquen mejor y eso hace que nosotros podamos pensar y analizar las cosas de una mejor forma por eso yo siempre invito a las personas que van a mis talleres a que hagan ejercicio porque el ejercicio le sirve a todo el mundo hace que nosotros pensemos mejor el ejercicio hace que tomemos mejores decisiones el ejercicio hace que podamos entender mejor nuestras emociones y no olvidemos la espiritualidad sea cual sea nuestra creencia sea cual sea el Dios que nosotros tengamos debemos ser espirituales demos gracias gracias por cada día que pasa demos gracias por cada día que que estamos saliendo adelante en este proceso y pensemos hoy como me quiero ver dentro de 20 días o de 30 o de 40 días cuando salgamos de esta situación esta situación que va a cambiar esta situación que va a hacer que yo sea una persona diferente que yo sea una persona resiliente y que me adapte a lo nuevo que voy a tener que afrontar esta situación que me va a llevar a reinventar mis actividades si yo soy una persona que trabaja independiente tengo que empezar a pensar cómo me voy a reinventar si yo soy un gerente de una empresa o un propietario de una empresa tengo que empezar a ver cómo voy a reinventar mi negocio cómo voy a reinventar las características de la gente con la cual voy a trabajar el mundo después de esto es diferente es otro mundo y por eso tenemos que mirar cómo queremos vernos dentro de 20 días cómo educamos a nuestros niños con resiliencia ya para terminar para educar a nuestros niños con resiliencia tenemos que enseñarles que cuando ellos tienen una dificultad lo primero que tienen que hacer es ver cómo salen ellos mismos por su propia cuenta de su dificultad que se caen que se golpean si bueno mira a ver cómo te vas a parar mira a ver qué vas a hacer eso es educarlos hacia la resiliencia cómo vamos a educarlos tenemos que hacer que ellos tengan una alta autoestima y esa autoestima la logramos demostrándoles amor demostrándoles cariño demostrándoles dedicación en estos días tenemos que compartir con ellos tenemos que escucharlos los niños dependiendo de su edad dicen las cosas de una forma determinada y nosotros tenemos la responsabilidad de escucharlos y de entenderlos y de estar cerca de ellos y de lograr con ellos un ambiente un ambiente familiar alegre un ambiente familiar en donde ellos sientan que son parte de ese grupo que está siendo resiliente para lograr una nueva forma de retomar la vida una nueva forma de retomar la vida en familia aquí Rogerio Gómez dice enseñarles modelos de personajes de la vida real que han sido resilientes eso es importante una buena idea gracias Rogerio y entonces si nosotros hacemos que ellos sientan que su entorno es seguro vamos a lograr que esos niños sean resilientes la resiliencia definitivamente está alrededor del amor del apego de la unión en la familia eso es lo que nosotros podemos lograr bueno creo que esto es por ahora lo que quería comentarles alrededor de la resiliencia no sé si alguien quiere comentar algo más yo con gusto puedo entrar a charlar con ustedes un rato y compartir este rato unos minutos más muchas gracias a ustedes en nombre de la fundación mi colmena por haber estado en esta charla la fundación va a seguir haciendo estas charlas dos veces al día y es importante que ustedes estén al frente de estas charlas porque realmente les van a servir mucho bueno muchas gracias que sean resilientes que se acerquen entre ustedes que se inventen se reinventen que trabajen esa nueva vida que va a surgir de aquí en adelante gracias Jairo y buena tarde me m me me Gracias por ver el video.